Bueno, hola a todos, yo soy Carlos Rubén Gómez, soy médico y guitarrista y he unido ambos campos del conocimiento para mejorar la ejecución de la guitarra y para prevenir las enfermedades que por exceso de uso se puedan producir. Estoy realizando esta transmisión en vivo que a su vez se está registrando en una grabación. Hoy es jueves 14 de enero de 2010 y son las 11. Empecé un poquito antes, un poco por la ansiedad, falta de práctica. Me encuentro ubicado en mi país, Argentina, y estoy transmitiendo en mi ciudad, San Nicolás de los Arroyos, que queda en la provincia de Buenos Aires. Bueno, una vez hecha la presentación, vamos a pasar directamente entonces a hablar del tema que nos ocupa. El título de este curso, que será dado todos los jueves, entre las 11 y las 12, es Anatomía de los guitarristas, o para los guitarristas. Bueno, la Anatomía, digamos, es un tema que lo tratan principalmente en la Facultad de Medicina, es un tema médico, y es el estudio, digamos, del cuerpo. Cuando yo le pregunto a mis alumnos con qué parte del cuerpo ustedes tocan la guitarra, y bueno, la idea es que se toca con los dedos, o a lo sumo con la mano, piensan. Es decir, es como que el cuerpo, para el guitarrista, terminaría ahí, en los dedos y en la mano. Pero, en realidad, el tema es un poco más complejo, o sea, los dedos, si bien intervienen comprimiendo las cuerdas en la mano izquierda y pulsando en la mano derecha, los dedos, los dedos a su vez emergen o salen de la mano. A su vez, la mano es sostenida en su lugar por el antebrazo, que va desde la mano hasta el codo. A su vez, el antebrazo es sostenido por el brazo, que va desde el codo hasta el hombro. El hombro es sostenido en el cuerpo, digamos, el brazo en todo eso es sostenido en el cuerpo, en una región que se llama tronco, que tiene la parte de arriba que se llama tórax y en la parte de abajo, abdomen. A su vez, el tórax, digamos que es sostenido por la columna, se apoya en la silla donde estamos sentados por medio de las caderas. De las caderas salen las piernas que terminan apoyándose en el suelo. Es decir, todo el cuerpo interviene en la ejecución de la guitarra. No solamente la mano o los dedos, sino que todo el cuerpo entero, globalmente. A su vez, digamos, el cuerpo para intervenir necesita tener como una especie de director de orquesta que le dé las órdenes adecuadas para mantener el equilibrio, para mantener la coordinación de las manos, para que todo funcione armoniosamente para tocar. ese director está adentro de la cabeza, se llama cerebro, ese que es como el que coordina todas las acciones a través de unos nervios que salen por el cuello y de ahí se van para los hombres y para el resto del cuerpo. Bueno, el resultado de la de como es del movimiento se controla a través de los ojos o de los órganos de los sentidos y el cerebro capta a su vez si anda bien todo, lo coordina todo bien. Por otra parte, cuando nosotros tocamos una pieza cualquiera de memoria, por ejemplo, utilizamos la mente para acordarnos de la pieza y según el carácter que tenga la pieza, si es una pieza alegre, por ejemplo, una gran alegría o por ejemplo un minuet, una pieza bailable, algo rápido, también una marcha militar o una pieza romántica, lenta, todo eso tiene o está empapado digamos de un sentimiento, de una expresión que nace del corazón. Nosotros metafóricamente decimos el corazón en el pecho, en realidad el sentimiento sale también del cerebro, de la mente o del alma dicen algunos. O sea que el acto de la ejecución de la guitarra en realidad es un acto total. en donde interviene todo, todo coordinadamente. Cuerpo y alma sería cuerpo, cerebro, mente, alma, memoria, etc. Bueno, todo eso en su debido momento lo vamos a analizar y a estudiar. pero ahora vamos a iniciar digamos el conocimiento principalmente del cuerpo, el cuerpo humano, el cuerpo humano del guitarra. Bueno, para eso voy a hacer algunas consideraciones. por ejemplo hay animales dentro de la naturaleza que se arrastran para desplazarse como son los gusanos que prácticamente no necesitan tener ninguna estructura que lo sostenga dentro de su cuerpo. Después están otras estructuras duras después están otros que por ejemplo tienen el sostén de su cuerpo en la parte de afuera. Por ejemplo los insectos los cascarudos tienen se puede decir el esqueleto afuera sólidamente ubicado afuera así como hay algunos peces todavía prehistóricos como nosotros les llamamos las viejas del agua que tienen todo una estructura afuera y lo blando lo tienen adentro cuando la naturaleza va evolucionando hacia mejores formas de vida el esqueleto empieza a entrarse adentro del organismo y a recubrirse las partes de afuera con partes blandas por eso nosotros tenemos nuestros elementos de sostén digamos el cuerpo se sostiene por un esqueleto que está cubierto digamos de partes blandas y a su vez afuera de todo está la piel que cubre todo se apete el cuerpo quiere la piel se apete